apasionado y apasionada de la guitarra soy carlos vázquez de la guitarra española y en el vídeo de hoy en el vídeo de hoy te voy a hablar de esta belleza auténtica flamenca corona y ya por delante y con este acabado con esta madera con este pau ferro en aros y fondos se trata de una flamenca no te decía prudencio saez es el modelo es el equivalente a dos fp a de palo santo pero en este caso como te decía tanto los aros como el fondo son de pau ferro con estas betas realmente chulísima guapísima la peta los aros pero con una detalle que no quería el cliente así vuestra guitarra está hecha a medida y quería solo la parte delantera en acabado colorado vale acabado rojizo si quieres me puedes pedir puedes preguntarme puedes llamarme puedes mandarme un correo electrónico o un whatsapp preguntándome el precio las distintas posibilidades de hacer una guitarra a tu medida como a ti más te guste para que prudencio saez que la haga como ésta que además tiene una característica que la hace todavía aún más peculiar y es que el clavijero es de palillos es el clavijero de palillos mecánico vale no es el palillo de toda la vida tradicional que hay que andar apretándole hacia adentro para que no se salga sino que este simplemente lo que tienes que hacer es ajustarlo y se afina muy fácil prácticamente igual de fácil de afinar que una con un clavijero normal y corriendo le da un aspecto bastante singular te puede gustar más o te puede gustar menos el diapasome de fibra de ébano el mástil cedro y como te decía pues aro y fondo de pauferro tapa maciza de abeto acabado rojizo la guitarra un escándalo como suena y un escándalo lo bien que se toca super cómoda ya te digo si quieres saber más en mi tienda online la guitarra espanola punto es puedes conocer los detalles de esta guitarra de guitarra similares y si quieres ponerte en contacto en contacto para preguntar por el precio pues nada ahí lo tienes en mi tienda online de todas formas que suscríbete es fundamental que estés suscrito a este canal porque eso es que no cuesta nada y a ti te da lo mismo ponla ahí a suscribirse si es que eso no te va a llegar ninguna letra al final de menina la ley chiquillos vamos a probarla a la ley chiquillos Gracias por ver el video. No estoy muy fino la verdad, últimamente le dedico más horas, le dedico bastante más horas a este instrumento y la verdad que la guitarra últimamente la toco poquito. Pero bueno, para que escuchen más o menos el sonido yo creo que se aprecia, ¿no? Se aprecia de sobra el cañón que es la guitarra, el brillo que tiene la proyección. Ya te digo, súper cómoda de tocar, comodísima, es muy muy fácil de tocar. Muy brillante, el Pauferro. Hay quien las ha probado guitarras similares a esta y dice que... Tiene cierta similitud con el Ciprés, por esa proyección, por ese brillo. Pero bueno, le da la vistosidad que tiene esta modera. Pues gente, que no me enrollo más, que esta guitarra mañana sin falta se va para Alicante. Tiene una verdadera preciosidad de guitarra. Los acabados ya estamos más que acostumbrados a los acabados de Prudencia, ¿sabes? El detallito ahí abajo. En el plastiquito para que no raye la madera al colocar las cuerdas aquí. Y en fin, una guitarra preciosa. Este rojizo... Esto sí que no es anaranjado. A mí que alguien me diga que es anaranjado. Yo lo veo rojo. Rojo intenso. Pero bueno, siempre habla alguien que diga que no, que es anaranjado. Pues si tú lo ves anaranjado, yo no. Bueno, gente, que lo dicho. Nos vemos, nos seguimos viendo por aquí. El canal de La Guitarra Espanola. Quieres comprarte una guitarra? Inscrito online en laquitarraspanola.es Tiene tanto guitarras clásicas como flamenca, desde la guitarra baratita económica, como esas Valencia de ahí que son muy baratas. De niños, de esa que hay al lado, ¿vale? De la marca Marse. Suenan muy, muy bien. Son muy cómodas para niños. Y más para arriba. ¿Me enseñan más para arriba? Pues tenemos una amplia gama. ¿Vale? Ahí se ven algunas. Esta es la maciza, que es esta primera. Es la maciza Antonio Toledo, que es un auténtico bañón. Esta coloradita, que es igual que la 17B, pero en acabado colorado. Esta otra, que es la modelo Santos. Esa de ahí, que es el modelo Santos. Bestseller. Se vende como rosquilla. Una guitarra, además de ser preciosa. Esta, tiene un sonidazo increíble, como la mayoría de las Antonio Toledo. Esta es la ATF-17B, la de Pino Abeto y Ciprés, laminado. Con él, la curiosidad de que tiene ahí el previo, el doble OS-1, ¿vale? Y hay guitarritas más económicas. Bueno, pues toda esta guitarra, emitiendo online en la guitarra espanola. La tiene disponibles. Y que lo he dicho, señores, que... Por hoy, yo creo que ya está bien. Nos seguimos viendo. Espero que estéis muy bien. Y que me alegro de veros. Fueréis un placer compartir estos ratitos con muchos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias!